y ahora nos dirigimos a la acción una pausa hola gente que tal espero que se encuentren super mega duper bien hoy amaneció nevando y decidimos ir a esquiar no sé por qué de repente ya me empezó a doler el cuerpo quédate en el vídeo y nos vemos allá debemos caminar 45 minutos porque las máquinas no funcionan o sea es corona y no está permitido pero aún así la gente esquía y este es el camino que nos espera debemos caminar 45 minutos ya llevamos 10 minutos y el camino está largo todavía y esta es la vista que tenemos en medio del camino es necesario hacer pausa sorpresa esto nos falta subir todavía para poder hacer snowboarding subir esta montaña con los zapatos de hacer snowboarding es difícil ahora qué piensan ustedes de los que están detrás de mí ellos lo hacen con el esquí pues no es difícil no pero vamos casi llegamos casi llegamos y mírenme como estoy y otro paso y otro que llegamos acabamos de llegar no a la cima pero casi ya ya y como pueden ver hay muchas montañas aquí donde puedes conducir donde puedes hacer snowboarding o con los pesquillos con los pesquillos o con los pesquillos o con los pesquillos aquí en aquí en munich Hace un año hice snowboard Y vamos a ver si recuerdo algo Empezaron Las matadas ¡Snel, ¡Snel! ¡Ala, la piedra! Hola, Kleiner ¿Qué te gustan? ¡Prentinormos! Ok, ¡lo se va! ¡Suscríbete! ¡Una pausa! ¡Eso fue bien! ¡Suscríbete! ¡Plearning! ¡Helan, helan, helan! ¡Helan, helan!